¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué madrazo! Hola, ¿qué tal? Soy Pau Madrazo y estoy muy emocionada porque el día de hoy en ¿Qué Madrazo? voy a hablar de uno de mis temas y de mis fechas favoritas del año, el Met Gala. Está por llegar el 2 de mayo, como es costumbre, el primer mayo de cada mes. Estamos listos para esperar esa alfombra roja que es glamurosa, que es controversial, pero siempre muy esperada por todos nosotros. y bueno, por algo a Andrea Leon Talley le gusta llamarla el Super Bowl de la moda y en específico este año estoy muy emocionada porque el tema es Manus Ex Machina, Fashion in an Age of Technology o en español Manus Contra Máquinas, la moda en la época de la tecnología y pues vamos a ver yo creo que este año cosas muy locas, looks muy tecnológicos, muy futuristas porque en el show se van a presentar más de 100 prendas donde se van a mostrar uno contra el otro, lo que está hecho a mano y lo que está hecho por máquinas entonces por un lado podremos ver la artesanía de los bordados, de los encajes y de los pliegues que se hacen en las telas y por el otro vamos a ver lo que se está haciendo últimamente con el uso de la tecnología que es los 3D printers que son las impresoras 3D donde están imprimiendo literalmente ropa por otro lado también está el termoformado que en otras palabras es darle forma a alguna prenda o alguna tela por medio de calor y también la tela cortada con láser entonces yo creo que va a ser muy muy interesante ver como este año compite el hombre contra la máquina y pues como siempre estoy muy emocionada de ver que va a usar Rihanna, que va a usar Sarah Jessica Parker Kendall Jenner, JLo, Beyonce, siempre son unas de las más esperadas y pues este año estoy segura que va a haber mucha controversia porque como lo saben en este red carpet siempre se va vestido de acuerdo con el tema de la gala y pues seguramente va a haber cosas muy locas, ya saben que a Sarah Jessica Parker siempre le gusta llevar mucha decoración en la cabeza, a Beyonce bueno siempre le gusta lucir su cuerpo y va con muchas transparencias, por otro lado también fue muy controversial el primer año cuando fue Kim Kardashian ya saben, se acuerdan de esta foto que iba embarazada, que bueno la criticaron mucho porque dicen que parecía sillón, tela de sillón, pero bueno yo creo que este año le va a echar un poquito más de ganas ya es más amiga de Anna Wintour, entonces esto también le quita un poco de presión antes quería como apantallarla, pero pues tienes que hacerlo de la forma correcta, no incorrecta y pues algunos de los conductores de esta gala este año serán Taylor Swift al lado de Anna Wintour y los invitados de honor serán Carl Lagerfeld, Miu Chaprada y Nicolás Gasquier entonces pues no se lo pueden perder, esto es que madrazo y lista para el 2 de mayo, Met Gala, bye Gracias por ver el video